Tres años lleva a la señora Ernestina a la espera de una solución a la problemática que se viene presentando en su sector por una tubería de gas, la cual se encuentra expuesta representando un peligro tanto para ella como para la misma comunidad. El terreno donde se encuentra ubicada ha ido cediendo cada vez más, por lo que no puede dormir tranquila. Preocupación mía es que tengo ese tubo, ese gas, afuera al agua y al sol. Tengo hace ya dos años, tres años que yo estoy haciendo documentaciones, he estado yendo a la empresa y he estado y hasta llevé cartas de juntación comunal. He pasado la queja y siempre me dicen tome este papel y váyase para la casa y espere. No me hacen ninguna solución, no me solucionan. Yo no necesito papel, necesito soluciones. Asegura que ha llevado toda clase de oficios a la empresa encargada para que se apersonen de la situación, pero no ha recibido una respuesta a sus peticiones. Indicó además que se encuentra al día con este servicio que no se le brinda de la mejor manera. Yo ya he ido a la empresa desde ese tiempo, desde que empezó el tubo a quedar casi por fuera. Yo ya he estado llevando papeles allá y yendo allá y cada rato me mandan a que vaya y que vaya y que vaya y no me solucionan nada. Y ellos son realmente cumplidos con lo que uno tiene que cumplir con el pago y uno está al día con el pago, porque si uno falta el pago a los dos meses o al mes y algo ya vienen y le mochan los servicios. Entonces estoy al día con el pago. Esto es de la empresa. Entonces ellos son los responsables de esta tubería. Teme por su seguridad y de las personas que transitan y viven en este sector ante el peligro que este representa. Sí, aquí hay un colegio, hay una escuela que se llama Eduardo Santos y por aquí pasan muchos niños cuando están estudiando y ellos siempre se pasan casi por encima de ese barranco y encima de ese tubo, que eso es un peligro. Hace un llamado a la empresa de gases para que se apersone cuanto antes de esta problemática.